Oración de la noche de hoy miércoles 4 de enero de 2023 Señor, me regocijo de tu presencia en mi vida y te doy gracias por acompañarme en esta noche con la que culmina un día lleno de bendiciones. Muéstrame el camino verdadero que me conduce a la vida. Derrama sobre mí tu espíritu de amor, de sabiduría, de paz y de justicia que pueda transformarme y transformar al mundo. En esta noche te confío mi vida, quiero descansar tranquilo, consciente de que tú eres un Dios bueno que me acompaña mientras duermo. No permitas que el miedo me paralice y que la angustia gobierne mi ser. Ayúdame a estar alegre, optimista, a soñar con todo lo bueno que has hecho por mí y por todo lo que harás. Sabes que necesito de tu ánimo para que en ninguna dificultad me quite la paz y me haga temblar ni desfallecer. Señor, que brille tu rostro en esta noche, muéstranos lo grande que eres, que ahora te reconozca presente en nuestras vidas. Señor, quiero ser libre, no quiero estar apegado a nada, que ningún placer mundano me aleje de ti. No quiero ser esclavo de mis posesiones, de mis miedos y de mis preocupaciones. Señor, te alabo por todo lo que eres y me das en la vida diaria. Te pido que me acojas en tu ser y me hagas sentir protegido. Porque son muchas las dudas que asaltan mi corazón y muchas las angustias que vienen ahora a mi mente. Te suplico que bendigas a todos los que amo y les hagas sentir que los estás cuidando. Quiero servirte con todas las ganas de mi ser y por eso te entrego mi mente para que me llenes de los mejores pensamientos. Regálame un corazón libre para optar por la santidad a la que me has llamado, sin dejarme atrapar por los miedos y heridas que me esclavizan. Te entrego mi corazón para que lo hagas grande y abierto a todos. Mi boca para que siempre tenga una palabra oportuna para los que amo y mis manos para saber trabajar y luchar en tu favor. Te agradezco por el silencio que me regalas en esta noche, pues me permites analizar mi interior para así comprender cuáles son las cosas en las que he fallado y ponerlas en tu presencia para poder mejorar. Dame la paciencia que necesito para saber esperar. Muchas veces el desespero me quita todo lo que tú me has dado. Gracias, porque este día fue plenamente de bendición y por eso lo inicio con todo el ánimo y la alegría que cabe en mi corazón. Gracias, Dios mío, porque sé que me escuchas y porque tengo la certeza de que te encuentras conmigo en esta noche. Cuida mi sueño y ayúdame a pensar con mucha esperanza y optimismo. Quiero levantarme mañana con todas las fuerzas necesarias para seguir luchando y dándolo mejor de mí. Que nada me sujete en los engaños de la tentación y el pecado. Inunda mi ser de la paz y la tranquilidad que viene de ti para que me llene de fuerza y que el día de mañana pueda ser plenamente fiel a ti. Soy tuyo y quiero vivir en tu presencia. Que cada una de mis acciones muestren la fe que profeso. Estoy en tus manos y confío que ese es el mejor lugar en el que puedo estar. Señor, que en esta noche cada latido de mi corazón sea una alabanza para ti. Te pido que me toques y me ayudes a ser sano. Que tu corazón sea refugio para mi cuerpo cansado, pero lleno de amor por ti. Gracias, Señor, por no desampararme nunca y otorgarme la victoria en este día que culmina. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.